¡Rosas Magi Espadas! ¡Delfín Creíble! Pero, Hayes, ¿dónde vas a estas horas? Voy a dar un paseíto con Magi Espada Delfín. Ten mucho cuidado por la noche y mucha gente rara. ¡Bambre! Soy un tipo muy, muy duro. Tranquila. Vale, vale. ¿Tienes que hacer agüita de delfín? Y no quieres que mire. ¿Entendido? ¿Has acabado? ¿Magi Espada Delfín? ¡Y mi pequeña! ¿Dónde está mi pequeña? Ah, projallas, amigo. ¿Buscabas esta espada de atún? ¿Phil serás ladrón? Sí. ¿Y para qué quieres tú mi Magi Espada Delfín? Llevo tiempo encaprichado con una de estas. ¿Desde cuándo? Desde que di la tuya. ¡Ni se te ocurra apuntarme con ella! ¡Magi Espada Motosierra! ¡No te preocupes, nena! ¡No! Lo siento, querido amigo, pero creo que llegas un poco tarde. ¡Ja, ja! Al día siguiente. Guerreros de alquiler. Projallas, ¿qué haces tocando la Magi Espada Acordeón a las cinco de la mañana? Son las cinco. Todavía no he dormido. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Phil me ha virlado a Delfín. Phil me ha virlado a Delfín. Y si no vuelve conmigo, esto va a ser el fin. Projallas está de bajón, porque el trúal le robó a su adorada Delfín. Y es que Phil es lo peor. Phil te ha robado a Magi Espada Delfín. Y estás demasiado depre para hacer algo, ¿no? Vale, lo haré yo. Pero tendrás que darme una Magi Espada que sea alucinante. Trato hecho. ¡Ah! Esa chusma de Phil. Por suerte sé muy bien cómo hacer que aparezca. Magi Espada a voz atractiva. Oye, Phil, ¿por qué no vienes aquí y me robas el corazón? ¿Qué te parece, guapo? ¿Eh, Phil? ¿Eh? Aquí estoy. ¡Ja, ja! Pero hay de mí. En vez de una atractiva mujer, solo veo a Vambre. ¡Cállate, sabantija ladrona! ¡Devuélveme la Magi Espada Delfín! Es tierno ver cómo te preocupas por tu hermano. No temas, será un placer devolverle a Projallas su querido Delfín. ¡Bien! Si me paga trescientas gemas. ¡Magi Espada a roca! ¡Ah, si lo que quieres es un duelo! ¡Magi Espada a Delfín! ¡Han desenvainado a la Magi Espada Delfín! ¡Vuelve con papayito, Magi Espada! ¡Vuelve con papayito! ¡Magi Espada Delfín! Finalmente estamos juntos de nuevo. ¿Quieres enseñarle a Phil el truco que ensayamos? ¡Delfín chorro! Muchas gracias por rescatar a Magi Espada Delfín. Prometo recompensarte con una Magi Espada realmente chula. Oye, no tienes por qué molestar. Guay, me quedo con lo mío. Dígame, ¿esa capucha esconde el rostro de una bella mujer? La verdad no me puedo quejar. ¡Phil gana hasta cuando pierde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!